podcast número 300 preparados para la gloria preparados para la gloria de lo que tiene que venir y es que este podcast es un tanto especial un tanto especial porque pues lo hemos grabado entre entre los que estamos dentro del grupo de telegram del grupo de atareado y bueno pues más o menos se han marcado las directrices de lo que será el devenir del mismo no solamente del podcast sino también del proyecto porque al final una cosa ha llevado a la otra y yo creo que hemos marcado unas buenas directrices de lo que tiene que venir por lo tanto este podcast pues básicamente está dedicado a ti y a todos los que formáis en el grupo de atareado y todos los que seguís este proyecto yo creo que sin vosotros esto no tendría ningún sentido y al final está para que tú disfrutes tanto como disfruto yo cuando hago el podcast cuando hago los vídeos de youtube cuando escribo en el en el en el blog en fin cuando trabajo para el proyecto atareado.es es un podcast para ti soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 300 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un próximo verso una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la vas a encontrar aquí bueno como te decía en la introducción del podcast este podcast es un podcast para ti es un podcast no solamente para ti sino es un podcast que está grabado pues por gente del grupo entre todos hicimos una charla para pues marcar un poco las líneas de lo que debería de convertirse el podcast en los futuros episodios qué es lo que más nos gusta qué es lo que menos nos gusta qué es lo que habría que cambiar lo que no habría que cambiar y por supuesto que también hablamos un poquito de linux tampoco sin sin exagerar pero un poquito así que sin más te dejo con la charla que mantuvimos los primeros minutos encontrarás una presentación de cada uno o de algunos de los contertulios porque luego se fueron uniendo algunos y saliendo otros pero bueno para que te hagas una idea la cuestión es que esto se va a repetir más a menudo por lo que vas a poder escuchar en el propio episodio del podcast venga te dejo con la charla y luego nos vemos para despedirnos hola qué tal todos mi nombre es jorge todos mis amigos me conocen como gosh por mi apellido yo estoy en este mundillo de linux desde la universidad debe de haber sido algo así con 2001 supongo que empecé con red hat 3 actualmente estoy trabajando de administradores sistemas devop y tengo pop shell como como distro como entorno de escritorio y pues ya me gusta me gusta trastear con las cosas de algo de python algo de shell scripting y pues igual en otros sistemas operativos como haiku o ix sigo yo vale bueno a alguna forma me conocéis un poco voy a participar de participar en un podcast con lorenzo y bueno por nada soy iván soy soy desarrollador principalmente trabajo con python y algo de php y nada como linux ahora tengo en el orden de trabajo tengo listos mil y en el personal tengo maniaro y bueno esto de linux llegué sobre todo por la había probado alguna vez pero bueno sobre todo cuando me empecé en serio fue cuando trabajo que trabajamos todo en en unis y me decidí a probar ya más en serio lino para para tener algo parecido al sistema con el que iba a trabajar y nada de esto ahora ya no sé 20 años o 18 por ahí aproximadamente y desde ahí ya siempre al poco ya se convirtió mi sistema operativo principal y y al principio bueno tenía arranque dual pero ya ni siquiera windows ya no existen mis equipos o sea si acaso a lo mejor alguna máquina virtual y rara vez y nada yo creo que poco más no me extiendo no me extiendo mucho y ya ya acabé el siguiente creo que es pedro no sé si es que ha tarea o tiene algún problema y así perdona perdona que quería que si el siguiente era pedro pero no sé si si está a ver si vale perdona perdona bueno bueno voy a hacer rápido para no bueno yo me llamo pedro soy de energías y y nada yo soy físico de esto y bastante con la informática y todo eso de forma colateral y en esto de lino si tuve en el año que se tenemos ya una edad y para él por allá por el 2003 toco un poco de matraque y ya algo experimental luego también toco un poco de ubuntu ya me pasé a mar y en el 2014 creo que fue por necesidades dije había que cambiar el sistema operativo y me lancé de lleno recordando los viejos tiempos de de las pruebas de matraque y bulto y me lancé con libros que usé elemental porque se parecía bueno me recomendaban como bastante parecida más y sobre todo en el funcionamiento y del uso me gustó mucho estuve muy cómodo no tocaba mucha terminal hasta que conocí el mundo de atareado y entonces ya ahí fue un pozo sin fondo y desde hace un año no un año no un par de meses mentira estoy con debian estoy con debian con buster y estoy a medio de los caminos entre genomes y polibar y bspwm también por culpa de atareado y y llevamos y estoy con vamos ya prácticamente solo uso linux tanto en el trabajo que me dedico a estudiar trabajo en administración y en lo personal vamos solo estoy perdido quien dice bueno pues yo me llamo rafa resido aquí en sevilla y bueno la primera vez que probé linux pues pues sería estamos en la universidad pues el 92 93 por ahí con las primeras que salieron con unas lagware a base de crear disquetes y compilar el kernel y estas cosas para poder instalarlo y bueno a partir de ahí siempre he tenido con contacto con él y bueno lo típico en el trabajo pues tenías que usar windows y estas cosas pero ya a partir de 2004 no un poco antes de 2002 ya el equipo del trabajo de incluso lo plataforma con linux y ya a partir de ahí primero empecé a usar mandrake y bueno que mandrake que luego cambio de nombre y esto y ya ahí pase a ubuntu y desde entonces y normalmente uso kb no me gustó desde un principio muchísimo por toda la parte de que se puede customizar y ahí sigo de cuando cuando probó de nombre pero hay cosas que no me terminan de convencer y mira que estéticamente me gusta mucho pero 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 y profesionalmente pues pues he pasado por la parte de programación por la parte de administración de sistemas y y ahora estoy con desarrollo de container y chat en kubernetes y yo me llamo renaldo cordero desde el 85 trabajo en la universidad de cala de mares en los servicios informáticos he estado bastante relacionado con hispaninos realmente me encantaban de la relación que tenía de los de los congresos y tal la verdad es que es un ambiente que me encantó me encantó desde el primer momento y y bueno me he trabajado he estado he tenido de bien he tenido de estable ahora mismo me muevo más bien por ubuntu y y fundamentalmente estoy muy interesado en programación es interesado en todo lo que tiene que ver con enseñanza a programar con concepto que yo que es el de entrenar a programar utilizo haskell para ello y utilizo curiosamente una macro bastante unos dos mil de unas familias de demás y con ello crea un entorno en el que simplemente es auto o sea tira de todo hace digamos una serie de cosas de pasos menos automáticas de pasos menos guiadas y bueno pues la verdad es que sirve para ver la potencia que puede llegar a tener más y los programas digamos básicos básicos de del entorno de linux soy también miembro de la fix of the foundation o sea miembro que es socio de lo que pagan porque me encanta me encanta digamos su labor creo que es muy encomiable y en fin anima a todo el mundo que haga una observación porque creo que merece la pena poder disfrutar del software libre y está yo os iba a hacer una pregunta no creo que actualmente windows pueda darme lo que he conseguido con linux que sensación tenéis vosotros realmente lo veis mejor lo veis peor o estáis por la parte técnica la por la parte ética si yo creo yo creo que está entendido yo pues en mi en mi caso es mucho también por por la parte ética y eso pero luego digamos por la parte más práctica yo encontré que que necesitaba que necesitaba una cosa tan tonta como como poder tener varios escritorios simultáneamente y poder cambiar y tener abiertas doscientas cosas y poder tenerlas y pasar de unas a otras y eso y eso en windows como no podía hacerlo y en KDE vamos en KDE porque es el entorno que yo uso vamos es igual tan fácil como decirle oye necesito cuatro escritorios y ya está y una cosa tan tonta como esa aumenta tu productividad un montón y eso en windows si no me equivoco no creo creo que la incorpora ahora en windows 10 o algo así hay algo que se puede hacer pero la verdad que tampoco lo tengo muy claro porque como ya no toco los windows ya cuando algún amigo algo me pide que le arregle algo del windows que no se encontraron donde están ni las preferencias de redes que ya es una pesadilla buscar y las cosas pero sí yo creo que en cuanto a productividad yo creo que ofrece mucho más nada más que todo el tema de atajos de teclado para poder abrir cosas los launchers y todo esto creo que con windows a base de instalarte aplicaciones y eso puedes conseguir algo parecido pero pero vamos ni de lejos y luego si te dedicas a administrar sistemas y cosas que normalmente son máquinas unis es mucho más cómodo poder usar desde tu máquina unis a la otra que tiene que estar desde windows a mí he tenido experiencia de tener que usar escritorios remotos y cosas de esas y ahora te tienes que buscar clientes de x para windows y la licencia no sé qué en fin todos esos pollones pues aquí no existe entonces la verdad es que para mí me ha sido mucho más cómodo para poder trabajar y bueno en mi caso coincide un poco con vosotros ya os digo que empecé un poco más por el tema del trabajo aunque ya sí que la había probado alguna vez sí que conmigo también con el tema del software libre creo que es muy necesario y bueno a la vista está o sea hoy yo que sé internet no sería lo que es que es hoy en día sin el software libre por ejemplo o sistema operativo como linux entonces yo creo que sí y bueno yo he probado bueno windows y muchos años hasta que ya ahora ya ni con un palo Mac también lo he probado y son cosas distintas al final la gente que le gusta mucho más que no bueno pues eso que yo creo que es que luego bueno depende del usuario o sea pues eso los usuarios demás pues le gusta porque el software es mal le gusta porque la estética le gusta más porque muchas cosas son eh plus and play o sea que según las pone si me fijas que está que bueno que que linux ya cada vez pasa menos no era como hace unos años que tenías que buscarte la vida con muchas cosas ¿no? pero bueno que hay cosas que las las pone más a más fácilmente al usuario y luego con la gente como nosotros que nos gusta cacharrear y eso pues claro linux es puedes hacer lo que quieras sin otros sistemas operativos no puedes están limitados para que no puedas y es todo lo contrario que el hino siento no sé a mí eso me encanta o sea bueno y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o sea el poder coger y personalizar hasta el mínimo detalle de de tu entorno de escritorio y eso pues vamos disfrutamos un montón haciendo esas cosas y dejándonos todo a nuestro gusto esa es mi opinión y creo que no sólo eso de la customización del escritorio sino instalarte no sé estás haciendo cualquier tu programita hola mundo en python de usar una base de datos y instalarte una base de datos en un windows o un mysql o alguna cosa de estas es un poco pesadilla bueno tiene ahora su instalador pero hace unos años era complicado y el linux siempre ha sido tan fácil como apete que instale mysql y ya lo tiene andando es que eso bueno y las actualizaciones mi cuñado bueno usa windows y tal pero tiene un mini pc de estos pequeños que puso en la tele y le dije eso pone un linux que va como un tiro y te va muy bien eso y está encantado o sea cuando le enseñé unas actualizaciones le das aquí era un linux min le das al gestor este de paquetes te lo actualiza y ya está y ya ha terminado y cada cual te actualiza digo bueno pues suele haber actualizaciones muy a menudo pero bueno que tú las instalas cuando quieras o incluso las puedes poner en muchas automáticas y ya está y no te enteras de que se está actualizando o sea lo que usa si va usando windows pero el ordenador está encantado porque yo si lo que noto por ejemplo en el canal es que hay mucho informático y entonces claro están ustedes están muy acostumbrados a a pegar en las en las entrañas del sistema operativo por ejemplo yo aunque sea físico no pero y que también tengo interés en la informática y en la tecnología es verdad que por ejemplo desde mi experiencia con el con linux yo sí que no tengo un cambio abismal entre lo que comenté antes entre el 2007 que probé Ubuntu que aún así era un entorno muy amigable pero había problemas instalados en muchas aplicaciones y había drivers que no funcionaban y en 2014 cuando es verdad que probé pero ya las cosas eran muchísimo más sencillas para el usuario medio y se había o a mí me dio la impresión que se había roto una barrera muy grande a la hora de atraer a gente hacia el mundo linux porque una de las grandes ventas que tiene el sistema operativo es que al fin y al cabo le puedes pedir hasta donde quieras y más porque ahí es un saco sin fondo donde puedes investigar puedes aprovecharlo pero claro esa gran barrera que siempre está en el mundo y lo digo desde fuera en el mundo del software libre de atraer a gente a mí me da la sensación de que se ha roto mucho y que de un tiempo a esta parte en el que no quiero usar linux es porque tiene pues ideas del pasado cosa arcaica porque realmente es un sistema que le instalan y ya empiezan a funcionar con él no hay ningún tipo de problema bueno gracias Reinaldo ¿tú qué dices? Nada yo creo que el concepto de unix el concepto de un sistema operativo hecho por piezas en general pequeñas muy trabajadas y que se interconectan creo que es un concepto muy potente en programación y que curiosamente está bastante vinculado a lo que es una programación funcional en el sentido de que una entrada una salida y algo que haga un trabajo lo más eficiente lo más fino y y este tipo de de este tipo de entorno da mucha flexibilidad da mucha potencia da mucha fiabilidad también y digamos también ayuda mucho a que se programen de una forma muy creativa y digamos la gente se reparta los trabajos se reparta creo que este es un concepto muy positivo para todos no o sea si eso lo contraponemos por ejemplo con un concepto de una programación en que alguien me da una solución que lo hace todo que en la que milagrosamente se da cuenta de cuáles son mis necesidades y las va atendiendo y todo esto pues al final nos encontramos con unas situaciones en las que de repente me cobran por cosas me dicen que una cosa que quiero hacer pues ya no se hace y porque digamos hay una estrategia comercial que de repente pretende que eso salga en la versión 3.5 y vamos para 3.1 y cosas de estas y yo realmente apuesto por una una programación basada en pues un entorno pues como como el de un Unix clásico en el que pues ya digo los componentes sean mucho más sencillos y ya digo yo yo sinceramente le veo la ventaja que tiene el software libre en cuanto a que no o sea te puedes hacer lo que quieras de una forma bastante más seria y bastante menos peligroso los intensos comerciales están menos te afectan menos por así decirlo de verdad yo ahora lo que lo siguiente que quería preguntaros es el tema de de el podcast en sí porque al final como este es el episodio número 300 preguntaros cuatro preguntas qué es lo que menos os gusta y cuando hablo del podcast hablo tanto del podcast como del proyecto qué es lo que menos te gusta del podcast o de cualquier otra cosa qué es lo que cambiarías qué es lo que añadirías y qué es lo que quitarías esas son las cuatro preguntas que lo podéis enfocar cambiar modificar o como vosotros queráis vale vale pues no sé difícil pregunta bueno una cosa si me gustaría apuntar a lo mejor echo un poco de menos los los podcasts que hacías pues los de preguntas y respuestas porque a veces viene bien escuchar las dudas de otros o de no sé a lo mejor no tiene ni la respuesta o lo que sea pero bueno no sé particularmente me gusta bastante y en los que me trae esa gente de la comunidad que bueno yo entiendo que será difícil eh conseguir gente que que acude al podcast y que esté dispuesta a grabar y eso porque bueno me parecieron también bastante frescos eh al final escuchas voces otras personas que que bueno que tienen intereses parecidos a los tuyos o que o que hacen cosas muy chulas y me gustaban me gustaban bastante y pero bueno lo que te digo entiendo que será difícil encontrar gente que esté que esté que esté dispuesta a acudir y a grabar con un podcast y no sé cambiar eso no sé la verdad es que yo el podcast siempre lo escucho con no sé siempre hay que aprender que siempre recomienda bastantes aplicaciones y y cosas que usar que que bueno a jugar en ese momento no te ayudan pero pero no yo por ejemplo esta mañana quería grabar un un screencast para para enseñar una cosa a los compañeros y me acuerdo que en uno hablaste una vez con una de google screencast atareado he visto ahí tres tres artículos he entrado al último he visto las aplicaciones que había y bueno que yo usaba una de las que pones ahí pero bueno quería ver alguna más para para ver si tenéis sobre todo el tema de de sacar las teclas que vas pulsando por pantalla y eso y me ayudan bastante no sé no sé tampoco bueno 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 lo puse por el chat pero yo creo que está muy bien lo que dices atareado que que no que todo te parece que todo lo que haces que no es poco te parece poco valga la redundancia no sé pero yo creo que estaría bien también que cada uno comentara lo que más le gusta del post creo yo eh porque también es un poco del feedback que sobre todo para ver si las cosas están haciendo bien o mal no sé eh no yo coincido eh bueno las preguntas que que pones por el chat eh bueno yo coincido con con Iván en los puntos de las entrevistas en todos los expertos en el mundillo o la gente que está relacionada con el con el software libre con el mundillo de linux eh a mí me encantaba o sea real creo que Iván también participó en una de ellas me gustó un montón eh vamos eh por por eso chaco esa idea también la parte en la que entrevistaba a gente novel de este mundillo también me parece interesante porque como ven dices tú y mucha gente de todo se aprende eh las preguntas y respuestas también las echo de menos eh en uno de los correos que te escribí eh te sugerís a lo mejor para para eh recabar preguntas estaría bien hacerlas o sea solicitarlas en redes sociales por ejemplo en twitter y eso lo veo mucho en otros canales pues lanzan así venga preguntas para para un programa de preguntas y respuestas y eso ahí se retuitea y se hace viral y ahora se me ocurrió leyendo el chat y del el grupo de telera que a lo mejor también de aquí se podrían extraer ideas en el sentido de pues a lo mejor temas que se comentan en el en el chat por ejemplo como los teclados mecánicos de hoy que hubo bastante bastante charla eh por poner un ejemplo también de ahí se puede sacar algún tema alguna no polémica pero alguna algo de de ahí eh también se me ocurrió eh que podrían simplemente que lo comentas también en carga de redundancia en alguno de tus podcasts la comentar simplemente noticias del de tus de de noticias del del mundillo y dar tu opinión eh que también eso lo he visto mucho en otro podcast del del mundo de de linux y y no sé y también por ejemplo eh podcast en los que cuentas tu experiencia pasada sobre algún problema que tuviste con linux o con en el trabajo con alguna aplicación lo que lo que fuera al fin y al cabo es eh son temáticas que entre comillas te aligeran un poco el trabajo que por lo menos a muchos nos parece que es vamos titánico y nos que no sabemos cómo lo sacas adelante porque tendrás que tener un un gemelo o me gusta la idea esta de de pedro de la de de proponer temas así o sea de noticias y eso y y poder comentarla o yo que sé pues ha salido la nueva versión de tal y y que cosas nuevas trae y y que leo que opina la gente sobre eso de si le puede venir bien o le puede no sé una cosa así como una pequeña de noticiario o algo o algo así y y no sé de las cosas que quizás he hecho un poco en falta también entiendo que esto es muy o sea muy personal no depende de mucho del nivel y la experiencia que tiene cada uno y quizás he hecho un poco de menos a artículos que entren más en profundidad en 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 los temas porque entiendo también que es una cosa difícil porque nos requeriría mucho más tiempo de prepararlos o o de buscar la información y y probar y tal pero no sé tengo la sensación de que algunas cosas se me quedan un poquito en la superficie algunas veces y y bueno también hombre eso también digamos es bueno porque da pie a que la comunidad lo que estamos aquí pues investiguemos y y vayamos ese pasito más allá no pero no sé esas son un poco las cosas que que se dicen falta y bueno yo creo que también como todos que que no sabemos cómo lo haces que eso debería dedicar un podcast entero bueno eso de cómo lo haces para duplicar tu tiempo o tu esfuerzo para para que te dé tiempo hacer todas estas cosas porque a mí por lo menos me da una envidia no sé si sana o mal sana no no lo sé pero pero sí de de cómo cómo lo haces para que te dé tiempo hacer todas estas cosas porque yo tengo también un montón de cosas que que me gustan no sé si es que quizás intento abarcar demasiado tengo muchos frentes abiertos porque también me gusta mucho el cacharreo con la electrónica con cosas de iot en fin tengo mucho la impresión 3d tengo muchas cosas abiertas y y claro y mi tiempo es muy poco y tampoco me da tiempo a hacer mucho ¿no? entonces esa pregunta yo creo que todos tenemos esa pregunta de cómo lo haces atareado para poder sacar el podcast para adelante el blog también esas cosas ah y se me olvidaba también también a mí me gusta mucho los los podcast que empezaste a hacer esta temporada de entrevistando a gente del canal y contando su un poco su historia y eso creo que eran bastante curioso y y saber el camino que hemos andado cada uno para llegar a hasta aquí ¿no? y no sé a mí me resultaron eso también bastante interesante yo me sumo a la pregunta de la productividad de Atareo porque es impresionante nos tienes a todos asombrados que diga eso donde ha comprado la máquina esa para poder viajar en la cuarta o en la quinta dimensión porque a los demás no llegamos ahí más o menos habéis dicho que es lo que añadiríais habría algo que quitaríais no me vale quitar a mí claro por mi parte no se me ocurre nada así que quitar de no sé o sea de todo siempre se puede aprender algo a jugar alguna temática que personalmente a jugar a mí no alguna puntual en concreto lo que sea pues que yo que sé digo esto pues tampoco me pierda mucho interés pero pero nunca se sabe cuando cuando eso de lo que has hablado me va a servir algún día entonces no sé o sea ya te digo no no se me ocurre así nada que que echaría de más yo que sé pues como no suelo utilizarlo o sea el primero el coche con más atención por por qué se podía hacer y tal porque apenas lo conozco y tal luego ya lo siguiente será un poco como bueno si como tampoco lo voy a usar pues yo creo que aún así los escuchaba por por lo que te digo y es que nunca sé cuándo voy a tener que tocar un equipo con windows y aquello que comentaste hace un año lo que sea pues me va a venir bien aunque sea un tema que no despierte mi interés o sea si permanezco atento a lo que comentas por por eso porque porque ya me ha pasado otra vez de que has hablado por de una aplicación y eso te digo pues está bien y tal no sé si lo ves a nunca y luego algún día pues me he visto en la necesidad de usarla y de tu blog luego he vuelto a releer lo que había y ya está y en el momento que hiciste el podcast pues no me no le había interés para mí pero luego en un futuro me ha servido sabes por eso te digo que tampoco sé muy bien que que decirte lo que dices tú que tienes una temática muy variada voy a hablar de bing a hablar de PowerShell al otro habla de una aplicación o un tipo de un tipología de aplicación no sé qué para móviles para que sea otra servicio de que estás usando ahora que te que te que te hace un servicio pues lo que te digo que que no sabría decirte muy bien que quitar no yo yo solamente que se me ha ocurrido cuando está hablando iván era no sé si es una pregunta para ti no sé si tienes pensado a lo mejor el el abrir colaboraciones o algo así no sé si lo has pensado alguna vez y qué opinas de eso abrir colaboraciones a ver si sí que por ejemplo en el tema del podcast y esto creo que ya se ha comentado en alguna ocasión es el tema de hacer algún algún podcast como este no un especial 300 sino pues a lo mejor un uno cada 15 días en la temática relacionada con esto pero pero sobre lo que sea eso sí eso yo creo que está este esta nueva temporada va a entrar seguro cada 15 días pues yo creo que eso sería bastante interesante luego eso casarlo un poco con lo que habéis comentado del tema de participar de hacer entrevistas entre por lo menos todos los que estamos en el grupo yo creo que además es un grupo bastante tranquilo bastante sereno la mayoría de la gente cuando habla aporta y yo creo que es muy interesante porque además por ejemplo lo que ha comentado pedro hoy del tema de o sea lo que ha comentado sobre el tema de los teclados pues se ha generado unas sinergias entre algunos que utilizan unos teclados otros que ya tienen y todo ese tema me parece muy interesante entonces esas dos cosas seguro yo cuando estuviste haciendo publicando los dedo que y eso como una cosa con en la que yo estoy trabajando y eso pues sí digo mira pues aquí quizás pudiera ayudarle para no sé profundizar algo más en algunos puntos o algo así eso que te comento de que alguna vez he hecho de menos de profundizar un poco entiendo también que que tampoco es la intención del proyecto de a lo mejor de hacer cosas muy 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 específicas o muy profundas en cosas sino un poco como da pinceladas de bueno de todos los aspectos que estamos hablando desde programar la chela hasta hacerte cosas con el entorno y tal no y bueno pues también eso creo que bueno 15 días me parece bastante buena idea hacer un grupito de no sé tres cuatro personas las que sean y comentar sobre un tema eso pues está muy interesante bueno que llevamos 40 minutos de apertura y y todavía no te ha agradecido todo el trabajo que que haces y el entusiasmo porque yo creo que cada vez que que se genera esto es que vamos que hay que agradecértelo y me sumo al a la idea de que hagas un podcast explicando detalladamente y en profundidad como dice Rafael ahí sí que tiene que ser en profundidad como 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 hace esta que esta magia esta brujería pero vale aparte de eso que yo coincido totalmente con con iván que y que seguro que con todos y eso ya no sé si lo he comentado por ahí en el en el canal para mí los lunes y los pobres que son los días que publicas los los postes para mí son entre comillas días especiales porque ya sé que tengo algo interesante que escuchar y coincido y aquí hago hincapié que coincido con con iván que que da igual como es un podcast tan tan corto son 20 minutos y lo escucha y hay veces que escucho cuando voy a la compra y lo tengo y vengo de fondo y siempre hay algo que puedes entresacar algún detalle porque como siempre ha sido un barrido de ahora estoy metido en tanto jaleo pues claro dice hay siempre te pica como la curiosidad a ver qué es esto y lo busca y luego también porque muchas veces el tema del lunes lo que hiciste con el jueves con lo cual siempre estás como te estás llevando por muchos sitios con lo cual es tan variado que a priori yo tampoco sabría que decirte que que quitar porque realmente es es muy raro que de un de un capítulo no haya nada algo mínimamente interesante hay temas más aburridos que otros obviamente o temas que a uno le pueden sobre todo a la gente que no es informática puedo hacer hincapié como yo y que cosas que te pierdes por ejemplo lo que existen de aquella aquel problema que tuviste que yo estaba como como una gallina corriendo de un lado para otro que no sabía a qué te refería pero en general siempre hay detalles siempre hay cosas y siempre es interesante sobre todo escuchar a alguien que te transmite entusiasmo y curiosidad que eso eso es para mí no tiene valor ahora sí acabo acabo de acabo de acabo de apartado así decirlo pues a mí una cosa que sí me parecería muy útil es yo es que claro me manejo mucho por correo electrónico entonces yo creo que por ahí sí que sería interesante buscar alguna forma en la que derivar ciertas cosas a través de correo electrónico lo digo porque todos tenemos un pool digamos de sitios donde tirar pero a mí el correo electrónico no sé por qué pero me atrae mucho es más versátil para ciertas cosas aunque bueno es verdad que el 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 chat que tenemos en internet la verdad que tal es también ideal pero no sé correo electrónico algunas cosas es que le tengo mucho cariño y es que estoy como más más bueno pues un poco más o menos ya me habéis dado ese feedback que yo andaba buscando y bueno está está muy interesante porque al final un poco es lo que yo he ido deduciendo de los comentarios conforme han ido apareciendo en el grupo que es el tema pues eso de 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 preguntas y respuestas que a mí particularmente me gustan mucho por muchas razones no solamente por el tema de no solamente por el tema de que me resuelven un capítulo por completo sino porque muchas veces se plantean dudas dudas que a mí es que no se me habían ocurrido pero pueden ser dudas muy sencillas o dudas muy complejas es absolutamente lo mismo quiero decir que a lo mejor es una duda muy sencilla pero te es un enfoque o sea una duda muy sencilla para mí o para otra persona pero siempre se hace desde un enfoque que nunca te habías planteado y dices ostras y profundizas en ese tema y te das cuenta de que hay algo que estabas haciendo mal o que lo estás haciendo de una manera inadecuada o que de repente alguien te pregunta algo que tú creías que lo tenías completamente asentado y te das cuenta de que no, que no lo tenías asentado o te da un enfoque completamente distinto y eso me gusta muchísimo. Ese por el lado del tema de preguntas y respuestas el tema de las entrevistas a mí también me gusta mucho porque básicamente ves o conoces el punto de vista de otra persona y eso para mí tiene mucho valor tiene mucho valor porque a ver yo me centro mucho en lo que me preocupa a mí en el momento y claro tienes a lo mejor un nivel de conocimiento da lo mismo que sea bajo, medio o alto pero siempre te planteas que todo el mundo tiene ese nivel de conocimientos nunca o al revés siempre piensas que todos los demás saben más o saben menos eso es lo de menos pero tú tienes un punto de vista y cuando hablas con otra persona cuando profundizas mínimamente porque estás hablando de una hora que tampoco da para mucho pero cuando profundizas te das cuenta de lo distinto y lo distante que son los puntos de vista que tiene cada uno con la independencia de que todos estén centrados en el mismo gusto ¿sabes? que todo esté centrado en el tema de Linux y luego el tema del noticiario pues sí que en algún momento me gustaría hablar sobre algunas cosas ¿no? por ejemplo hay un tema que si no pasa nada lo hablaré la semana que viene claro que esto se va a publicar el jueves y yo estoy diciendo algo que se va a publicar el lunes esto es regreso al pasado o algo por el estilo bueno, que es el tema del derecho a reparar no es una noticia en sí porque, o sea, no es una noticia es algo que, una ley que se aprobó o una ley o algo similar que se aprobó en Europa en 2020 pero que yo le estoy dando muchas vueltas entonces es una cosa que sí que quería traer lo que no quiero caer en el tema de pues de simplemente contar cuestiones de de una nueva versión de KDE Plasma por ejemplo, que yo no puedo contarla porque entre otras cosas no lo utilizo sí que en alguna ocasión, sí, como por ejemplo ahora contaré algo sobre Ubuntu 20.10 que ya lo tengo instalado en mi equipo porque sí que lo conozco y sí que lo estoy padeciendo entonces sí que lo puedo contar pero hablar de noticias sin tenerlas suficientemente fundamentadas me da mucho respeto sobre lo de las noticias bueno, vale que a lo mejor, yo qué sé pues si no usas KDE Plasma pues no lo comentes pero si usas Genome y ves que a lo mejor por la versión nueva va a traer tal o cual cosa pues a lo mejor comentando no sé, tampoco hay que comentar todo de todas las noticias sino yo qué sé, las que en un momento parezcan interesantes o algo así o bueno sí yo qué sé, si usa yo qué sé, en el cloud o algo así pues mira, la versión nueva va a soportar no sé qué y eso puede ser interesante no sé, cosas así tampoco hay que comentar todas las características nuevas que pueda tener algo yo qué sé, algo que llame la atención simplemente sí, sí, no o sea, a ver yo es que una de las cosas que más coraje me dan es entrar en una página, en un sitio o ver algún vídeo de YouTube o ver, o lo que fuera intentar reproducirlo y darme cuenta que el que lo ha contado en la página web no lo ha hecho no lo ha hecho porque tú dices oye, aquí falta la mitad de los pasos o sea, no es que falten los pasos sino que llegas a un paso en el que dices esto no se puede hacer así entonces yo cualquier cosa que cuento o cualquier cosa que digo o cualquier cosa que publico normalmente lo he hecho y normalmente lo he hecho varias veces porque como no me fío de mí mismo pues intento hacerlo entonces claro por ejemplo hablar sobre Nome o hablar sobre Ubuntu no me cuesta porque al final lo estoy haciendo lo estoy padeciendo sobre otras noticias por ejemplo a veces sí que he contado sobre Inkscape o Jim cuando han sacado alguna nueva versión y sí que me parece muy interesante enfocarlo desde ese punto de vista y siempre que lo haya probado ¿sabes? pero bueno sí, sí, sí esto me lo apunto o bueno si aquí hay otros usuarios de esas cosas pues si tú no lo puedes probar pues si alguien lo ha probado que cuente su experiencia con eso sí para eso nos vendría muy bien lo que habéis comentado del tema de o lo que se ha comentado de hacer uno cada 15 días hacer un podcast en el que participemos otro o sea participemos más gente y que se trate en otros temas y ya está sí por ahí eso puede ser un punto interesante sí, es lo que iba a comentar ¿no? que a lo mejor para esos podcast más grupales pues a lo mejor sacar una colación alguna noticia de interés y que se pueda debatir entre ellas o lo que sea pues puede estar puede estar bastante bien la noticia bueno seré bastante puntual el tema de las las mejoras y la de seguridad de las distribuciones que es un tema que está publicado no es inventado por lo demás es es un buen punto para tener en cuenta a la hora de querer dar noticias este porque querer abarcar cosas como entornos de escritorio aplicaciones y eso es un poco complicado pero es más es bastante más más fácil por ejemplo el news el ver los release de las distribuciones al final todos los que escuchan el podcast o los que están interesados en Linux siempre van a querer saber qué hay de nuevo en su distribución y así no se deja de lado el tema noticioso no no con el tema este de las noticias yo coincido básicamente con la idea general lo que sí quería decir es que tampoco te hubieras obligado a acentarte como una redacción de periódica al coger las noticias y cada 15 días hacer un noticiario no no obviamente y también respeto tu tu punto de vista en el que sentido de que no vas a hablar de algo sin haberlo probado que eso tiene también mucho valor pero pero a lo mejor sí es simplemente expresar tu opinión por el hace me está ocurriendo el tema este reciente que ha pasado con Audacity que tú lo usas por ejemplo o creo que lo usas para con el tema este de la privacidad que yo lo he oído así como el refilón pues cosas de ese palo en el que puedes juntar dos tres noticias y te haces un programa cortito dando tu opinión que luego también puede ser totalmente válido para esas tertulias que se están proponiendo pues lanzar ahí el tema por ejemplo a ver qué opinan la gente o lo que sea he hecho el hueco y que las niñas me dejan hablar para meter cuña y cierro y os sigo escuchando primero empezar diciendo que te conocí hace años ya con tu repo de Telegram y flipé que el repositorio de Telegram lo estuviese manteniendo alguien de aquí entonces empiezas a rascar y tal y acabas encontrando el podcast y dices ostras ¿y dónde ha salido este tipo? y como hace tanto tiempo que está haciendo cosas yo no lo conocía tengo que aprovechar también para deshacerme en elogios es aquello de flipo con tu capacidad de trabajo me sumo a lo que han dicho y te pediría que nos expliques el secreto no concreto de cómo lo haces para hacer tu podcast sino la gestión del tiempo cómo utilizas el GTD creo que en algún momento ya has dedicado algo al tema porque parece que tu día tenga 48 horas en vez de 24 como el de los demás y después elogiar también tu capacidad pedagógica o sea cómo eres capaz de hacer simple de explicar de una forma tan clara y tan sencilla algo que no es tan simple como sacas el grano de la paja yo tengo la sensación de que eres como un submarinista que te metes en un tema aquello como metes ahí el cuerno y hasta el fondo y entonces cuando vas subiendo para arriba vas apuntando vale pues esto es importante esto también es también y esto no y al final pues te acaban quedando unos podcasts que son muy naturales que eres tú hablando y explicando que son un gustazo aunque el tema a veces te interesa más o menos que si te lo has dicho y es normal porque no puedes hacer que insertarlo con el gusto de todo el mundo y está muy bien porque a veces hoy te gusta una cosa y dentro de un año pues recuperas algo que habías de lo que habías hablado y en aquel momento no te interesaba pedías que te dijésemos que quitaríamos que corregiríamos y tal yo la máxima del informático de si funciona no lo toques me parece muy buena tu podcast funciona muy bien y lo tocaría muy poco no tocaría gran cosa me parece buena la idea esta de novedades si van saliendo cosas sobre cosas de las que estás hablando y mucho como por ejemplo Netscloud y pues hablar de las novedades que incorporas si merecen la pena o por ejemplo Podman que también bueno temas de Dockers y tal pues si estás al día que nos vayas comentando de esas novedades pues mola mucho porque es algo que vas a tener que hacer y si tú ya te lo has mirado pues eso nos ahorramos el resto y en el fondo también es un poco compartir tiempo lo que no sabemos algunos es cómo devolverte todo ese tiempo que tú nos dedicas a los demás y entonces ahí es otra cosa que te añadiría si tienes sugerencias y ideas para que el resto te ayudemos en algo o entre todos podamos hacer esa comunidad que es de lo que va todo esto de construirmos en base a comunidad pues sería eso perdón por la intervención larga lo he concentrado todo a saco y muchas gracias por todo hasta pronto respecto al tema de tocar o no tocar el podcast o en concreto el proyecto atareado.es yo creo que hay que llegar más lejos para mí lo importante es que más gente pueda disfrutar de lo que disfrutamos unos pocos privilegiados entiendo que hay gente que no quiera meterse en todo este follón de linux que no se quiera meter en el mundo del open source que no se quiera meter en el mundo del software libre pero yo creo que es más que nada por desconocimiento hay gente que por supuesto que solamente utiliza el ordenador o lo que tenga que utilizar o su móvil como una herramienta igual que hay gente que come porque tiene que comer y no disfruta de la comida o cualquier otra afición eso es igual pero yo desde ese punto de vista lo que veo no solamente es eso sino también está el desconocimiento y eso eso me puede entonces lo que yo quiero es llegar a más gente cuanta más gente pueda llegar mejor cuanta más gente pueda conocer cuanta más gente pueda unirse al grupo o a la comunidad esta que hay creada pues mejor y por eso es esa intención del feedback de conocer ese punto de vista y qué es lo que atrae y en ese sentido intentar ir por ese camino pero Lorenzo lo que intento decirte es que lo estás consiguiendo o sea que tus podcasts son muy didácticos llegan a muchísima gente y además hay una cosa que te envidio muchísimo que tienes la capacidad de no hablar desde la bilis yo reconozco que con todo este tema del software libre como soy viejuno y en estas cosas llevo años batallándolas algunos momentos me sale sale la flema y tú lo haces de una forma totalmente como decirlo natural sin el cabreo que llevamos algunos con ese rencor que algunos tenemos hacia Microsoft y que en algún momento se me ha escapado reconozco lo siento y eres capaz de mantener esa neutralidad y de plantear las cosas con toda naturalidad y eso está muy bien porque precisamente si escuchas a alguien que te habla desde la flema pues no te acercas pero tú no hablas desde ahí hablas de hostia esto funciona está muy bien disfrutarlo y ese tipo de mensaje no hay nada que sea más es lo que te comentaba no recuerdo si era Iván o alguno de los compañeros que ha hablado antes es que hablas desde el entusiasmo y eso engancha es verdad que insiste pero es que coincido completamente con Marc en el sentido de que lo que estás diciendo de romper la barrera y ahora que ha salido acordación del tema de las creencias que siempre son muy negativas yo coincido totalmente con Marc si realmente hay que ir a otro caladero a pescar para que la gente se acerque hay que ir con otras herramientas y yo creo que tus herramientas son las adecuadas ningún cero dogmatismo como en otro sitio y intentando hacer o sea hacerlo lo más fácil posible porque no todo el mundo quiere configurar una impresora en Linux ni quiere saber para qué funciona el Curl ni hacer un poco de telegram pero sí o sea abrirle el abanico de todas las aplicaciones de todas las facilidades que te puede en Linux pues yo creo que eso lo cubres con creces vamos desde mi punto de vista y luego dejas la semilla plantada como comentaba antes Rafael que él demanda como más profundidad en algunos temas que siempre dejas como la semilla por si tú quieres seguir están los artículos de post donde tú puedes consultar o sea yo lo veo no sé es complicado mejorarlo sinceramente bueno antes cuando cuando estábamos hablando me he quedado yo en si queréis hacer preguntas las preguntas que queráis porque yo os he preguntado y de verdad que así habéis sido muy explícitos habéis contestado perfectamente y de verdad que me he tomado nota de lo que habéis comentado así que cualquier cosa que queráis preguntar sentiros libres de preguntar si queréis vaya mira por ejemplo a mí una cosa que también es interesante es por ejemplo cada uno tiene una serie de intereses que como le llaman atentir ciertas cosas por ejemplo con el tema de la productividad y de a la hora de tomar notas y enlacar notas por ejemplo a mí me interesa mucho con el tema de el casting de lo que se llama ¿es suena algo de el casting? sí pues sí entonces hay una serie de cosas que a lo mejor cada uno tiene una serie de intereses que a lo mejor por ahí sería interesante que cada uno tuviera una como una especie de una referencia en la que yo pudiera decir y que cada uno lo supiera es por ejemplo que por ejemplo ahí me interesa el tema de el casting me interesa por ejemplo el tema de probación funcional no sé y que también podría yo aportar a lo mejor alguna cosa si alguien tenga alguna duda de esto por ejemplo pues o quisiera meterse un poquito con esto pues a lo mejor que sepa que yo podría aportar alguna cosa por ejemplo si cada uno de nosotros tenemos algunas hemos estado trabajando sobre algunas fichuras de BAS o alguna cosa de estas un poquito más gordos de lo normal por así decirlo aunque sean cortos pero que sean interesantes a lo mejor para que cada uno supiera pues mira este hombre se estaba peleando con esto se estaba peleando con esta otra cosa porque a lo mejor y eso a lo mejor te ayudaría también a hacer una idea de qué problemas nos hemos encontrado qué cosas hemos visto que a lo mejor fallan nuestras cosas o hacemos una especie una cosa un poco más chapuza porque en general siempre tendemos a lo que funciona y si de repente en un probador que está hecho por muchas piezas de repente algo que funciona pero sabes que realmente está hecho digamos un poco de aquella manera pero lo vas dejando lo vas dejando porque te has dado cuenta de que si haces un cambio ahí a lo mejor te carga otra cosa y no sabes por qué pero te quiero decir que a lo mejor haya un margen para que a lo mejor alguien pues pueda decir oye pues esto dar su opinión o en fin alguna cosa relacionada con esto o sea es decir de alguna forma en la que yo diga más o menos qué cosas has esti metido por así decirlo qué archivos de tp de comandos o sea qué cucheros más por lo mejor de comandos he currado un poquito o he estado un poquito detrás de ellos lo que sea pues para que cada uno pueda meterla en cuchara y aportar y decirle pues mira los problemas que he tenido con este tipo de cosas a lo mejor de ahí puedes pescar algo puedes pescar intereses o cosas donde se pueda y a lo mejor incluso referenciarlo en alguna en alguna de tus podcast no sé aprovecharlo yo por ejemplo lo que me pasa es la concepción que tengo de software es que realmente en el fondo la forma en la que mejor puedo funcionar mi software es realmente compartiendo algo bestia si no tengo ningún interés todo lo contrario cuanto más la gente se interese por las cosas que hago por ejemplo aunque sea en chorra pero que a mí no me perjudica en absoluto y a través me beneficia porque realmente es una posibilidad que tengo de que alguien me lo mejore de que alguien incluso lo aproveche sinceramente entonces pues por ahí hay mucho juego y no estaría yo más pero lo que pasa es que muchas veces claro si no hay un sitio donde explícitamente lo pongas pues la gente no lo ve no se da cuenta de tus intereses no sabes que yo he estado interesado en el centro del casting y se pierden muchas relaciones ahí lo que pasa es que ¿cómo hacemos para que yo diga lo que me interesa y yo pueda buscar lo que le interesa a las demás para buscar un sitio de acuerdo? Yo creo que o sea a ver el tema de dónde centrar qué nos gusta cada uno o sea o cómo poner los gustos de cada uno no sé ahora mismo ahora mismo no se me ocurre cómo podríamos centrarlo o cuadrarlo o conjugarlo no lo sé pero sí que lo uno a una de las propuestas que se ha comentado anteriormente que es el tema de las entrevistas yo creo que a través de las entrevistas y yo creo que es algo que hay que potenciar eso está claro para esta temporada pues el tema de las entrevistas es una manera de dar a conocer tus inquietudes tus conocimientos dónde estás trabajando qué es lo que estás haciendo qué es lo que quieres compartir eso sería un punto de partida muy interesante respecto a lo que tú estás comentando respecto a lo que estás diciendo Reinaldo de pues conocer un poco qué es lo que hacen los demás y y si quisieran pues echar una mano o si tú quieres compartir oye que está este repositorio de en Github o en Github sobre no sé qué para hacer esto es un punto de partida muy interesante así que yo yo ese ese me lo anoto ese me lo anoto ok gracias te has planteado la idea de hacer algo en tu blog así tipo IT Swam donde alguien pregunte plante lo que está haciendo con un código y el resto lo pueda o sea tú lo que dices es en el blog hacer una sección de preguntas y respuestas o algo así donde alguien hace una consulta y luego otros si algo más allá se puede a ver se puede plantear yo si si queréis a mí añadir una nueva sección no me no me representa nada lo que no terminó o sea lo que no terminó lo que lo que me parece que va a ser complicado va a ser el recorrido porque es un poco lo que comentaba anteriormente la gente no no es muy de participar o sea tú fíjate que aquí en el grupo somos 200 y ahora mismo hay pues 9 entonces eso eso ahora en la parte de audio en la parte de escrito en la parte de por ejemplo de los comentarios de en el blog cada vez hay menos pero muchos menos la gente va consume y se va pero bueno si os parece interesante yo lo pongo en marcha que no que como bien específico como ajá mire tengo este código lo estoy tratando de hacer esto esto es las cosas que he hecho pero no me funciona vale lo que pasa es que eso convertiría el el blog de de Lorenzo en una especie de de espacio de resolución de problemas y hay muchos lugares en la red donde hay muchísima más gente y una comunidad más amplia donde puedes ir a resolver esos problemas y yo entiendo que la intención de Lorenzo con su blog es una cuestión más de difusión de intentar que la gente conozca así lo dejas que es una de las cosas que más te puede entonces en esa línea de difusión no me lo había planteado pero prometo que voy a estar una semana dándole vueltas a ver cómo se puede mejorar pero insisto y no es por peloteo ni nada por el estilo que lo que estás haciendo a mí me parece que va muy en esa línea de difusión de intentar que la gente se acerque y de experimentar y contagiar a partir de lo que haces que creo que es la mejor manera la gente se convence no hay que convencerla ah sí 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 eso eso lo tengo eso ¿cómo se llama? convencer por la fuerza no tiene ningún resultado y tengo un claro ejemplo en mi mujer la he intentado convencer por la fuerza de bueno por la fuerza a ver si me si me explico quiero decir ha intentado convencer de lo maravilloso y estupendo que es este mundo y a pesar de todo ello a pesar de que ve todo lo que hago de todo lo que puedo hacer a pesar de que le he resuelto innumerables problemas no hay forma colaboraciones más colaboraciones supongo que se ha dicho ya con gente es que llega un poquito tarde pero con otros podcasters no sé si se llama así ah no a ver lo que sea yo creo que lo que hemos planteado o lo que se ha planteado es colaboración a la hora de o en el colaboración en los artículos en el blog y colaboración en algún podcast yo creo que pero no colaboración con otros podcasters bueno sí a ver hasta el momento la verdad es que no me he prodigado demasiado con otros sí que he participado en algunas entrevistas y en algunas charlas pero no entiendo yo que lo que tú hablas es de hacer algún podcast cruzado o alguna cosa así no sé en algún momento ya lo habías hecho me parece recordar con algún número donde además publicabais la primera parte en un podcast y la otra la otra parte en el otro que está muy guay porque entonces conoces el trabajo del otro pero si no fuesen podcasters pues también estaría bien gente que conozcas que está haciendo cosas interesantes ahora a mí me viene a la cabeza yo sé después de Es Libre pues Baragona que es un referente del software desde hace un montón de años pillarlo por banda entrevistarlo y sacarle todo el jugo ¿no? qué mal ha quedado eso entonces no sé buscar gente que está haciendo cosas interesantes y abrir tal vez una rama así más de qué hace otra gente aparte de lo que haces tú que nos parece súper interesante y súper didáctico oye pues es una muy buena idea o sea a ver yo como lo digo sin que moleste a nadie la cuestión es que yo me meto en algún tema para estudiarlo para luego hablar sobre él en el podcast o porque me interesa para algún tema de algo que esté desarrollando lo que sea me meto con eso y me meto a fondo y muchas veces y esto lo he comentado anteriormente me olvido por completo de quién ha escrito ese artículo o quién sobre todo son artículos quién ha escrito ese artículo aunque luego intento referenciarlo pero se me olvida quiero decir que me centro mucho en la parte técnica y me olvido mucho de la parte personal de quién está detrás de ese artículo en este sentido sí que hice una entrevista en referencia ahora me acuerdo bueno da lo mismo pero sí sí que lo que quería contar es el tema lo que quería proponeros es y a quién queréis que entreviste o sea quiero decir no tengo o sea uno de los problemas y era lo que estaba intentando contar que me he liado yo solo es el problema que tengo es que me centro tanto en la parte técnica que me olvido de la parte personal entonces ¿a quién tengo que entrevistar? pues muchas veces me he quedado con toda la parte de cómo se instala Podman cómo funciona Podman qué hay que hacer con Podman algún servicio interesante algún funcionamiento interesante de algo pero ¿y quién está detrás? ¿no? entonces si cualquier idea o sugerencia para hablar con alguien para entrevistar a alguien para lo que queráis por supuesto incluso aprovecho que hay hueco y silencio aprovechar esas entrevistas para preguntar el por qué una cosa que decía el otro día Barahona precisamente Jesús Barahona de la Juan Carlos era que uno de los problemas que había tenido el software libre es que había muerto de éxito que hace 20 años hablábamos de la comunidad del software libre de una manera y ahora todo aquello ha quedado diluido se habla de open source y ya no importa tanto eso porque se ha usado tanto ahora veía una consola que sale ya directamente con Linux está en todos lados y ha muerto por éxito entonces tal vez preguntarle a la gente que sigue allí en la brecha y trabajando con este tipo de cosas por qué sigue y por qué trabaja en esas cosas que es lo que puede facilitar la creación otra vez de esa idea de comunidad y el volver a trabajar colaborativamente que se está haciendo pero preguntarle a la gente por qué lo hace cuál es su motivación no sé si me explico sí sí yo pienso que eso incluso podría ser un un buen topic para para una vez la charla de cada 15 días o algo así todo este tipo de de cuestiones sobre la comunidad y cómo funciona y este tipo de cosas sí sí yo creo que por ahí es una es una buena un buen punto de un buen punto de encuentro un buen punto de participación de 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 todo el mundo sí y hasta aquí más o menos la charla que puedes escuchar lo cierto es que en sí la charla se prolongó pues hasta las dos horas decirte de aquí he quitado algunos tramos porque o bien no se escuchaban bien o por determinados problemas y otros que ya marcamos o que dijimos que no que no formarían parte del podcast y los dejamos incluso para un futuro podcast para una futura tertulia de las que como ves han salido aquí lo cierto es que yo creo que sinceramente esto ha marcado o marca un punto y seguido pero un punto de inflexión esa es la palabra exacta un punto de inflexión de hacia dónde tiene que dirigirse el proyecto y yo creo que el título del podcast es muy acertado porque lo cierto es que es preparaos para la gloria y la gloria debe de venir tarde o temprano la gloria tiene que venir en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado muchísimo tanto como lo disfrutamos nosotros y en eso sí que te puedo garantizar que lo disfrutamos nosotros muchísimo lo pasamos muy bien hubo risas hubo un poquito de todo pero sobre todo muy pero que muy buen ambiente así que estás totalmente invitado tanto al grupo al grupo de telegram como para pasarte para los próximos podcast colaborativos o incluso las entrevistas y por supuesto para aquello que quedó pendiente de las preguntas y respuestas así que ya sabes ahí tienes el grupo de telegram para unirte cuando tú quieras y participar porque como te digo preparaos para la gloria en fin nada poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ebox o en apple podcast para dar a conocer este proyecto que como te digo preparaos para la gloria te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo dejar esta valoración y que llegue a más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts recuerda el podcast de Antonio Manfredi que se ha unido recientemente a la red de podcast de sospechosos habituales puedes suscribirte a esta fantástica maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te he dicho siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y prepárate para la gloria un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!